¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me extrañaron ayer o no? Díganme la verdad. Nicole, gracias por tu like. Preciosa, David, gracias por esos 481 días acá. Ya es un montón. Hola Ramírez, Oscar. Hola Javier. ¿Cómo están, preciosos? ¿Ya almorzaron? ¿O se vienen levantando? ¿O andan cruditos? ¿O ayer no se tomó? ¿O sí se tomó? Platíquenme. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias a todos los que van llegando y dejan su like. ¿Quién me va a dar carrito hoy? ¿Quién jala rushar en estos momentos? ¿O es muy temprano? Ya, todo bien Nicole, preciosa. Muchas gracias. Yo también extraño rushar contigo, preciosa. Estoy lista para mi sábado libre, chavos. Hoy voy a cocinar bien delicioso. Como me perdí toda la comida de las fiestas patrias, hoy le voy a dar con todo. Voy a hacer unos frijoles charros. Se los voy a presumir en historias de la página. Van a ver o en el... ¿O cómo se llama? O en el Instagram, pa' que vean. Pa' que vean qué ricos están. ¿Qué onda Cristian? ¿Qué onda Gil? Hola Adrián. Ya, conéctense Nicole, Oscar Jalo. Yo ayer dormí todo el día. Seguramente así te fue el 15, Juguito. ¿Vean? Por eso te vas a ver dormido todo el día. Hola Harley, ¿cómo estás? Oigan, estoy emocionada porque, ¿qué creen? Ya ando viendo todos los disfraces para todo el mes de octubre. No me fucking importa. ¿Qué onda Cristian? Ya me eché unos tacos de bistecca y barroca. No, miren. Aunque hoy es mi día libre, yo desayuno mi... Mi desayunito normal. Son dos huevos con dos panes y dos hot cakes de avena muy ricos. Pero en la tarde es otra cosa. O sea, en la tarde me voy a echar mis frijolitos charros, mis quesadillas. Vamos a hacer un pul... Ya quiero. Gil, gracias por el Notify Junior. Gracias por tu live. Bienvenidos. Ya quiero que sea verdad. En cuanto termine el stream me voy a poner a cocinar. Les voy a presumir en las historias de Insta lo que haga de comer. Van a ver. Hola Jeffrey, hola y Yaelcas. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que van llegando, preciosos. Saludamos tantito y ahorita ya los voy aceptando para darle. Muchas gracias, Carlos. Hola Eduardo. ¿Un mañanerito de Cotsito no te había tocado? Sí. Curudo, ¿no? Borracho. O sea, sigues borracho. No se te ha bajado ni lo borracho. Tan temprano. Ya ves. No te habían tocado mañaneros de Cotsito, pero aquí andamos. Gil, gracias por compartir. Qué hambre me dio. Nicole. Te lo juro que al ratito te voy a mandar lo que va a cocinar y se te va a antojar más. Está Deli. Hasta eso me está haciendo agua en la boca y eso que acabo de desayunar. Rivero, muchas gracias por compartir. Bienvenidos a todos los que van llegando a preciosos. Recuerden que si me gusta, me encanta, me divierte, me sorprende. Me enoja. Todas sus reacciones nos ayudan bastante y también que dejen su compartida, preciosos. Alejandra, chiquita bebé. Gracias por el like. Nicolita, gracias por compartir. Sí, van a ver. Les voy a dejar en historias lo que cocine hoy. Para que vean que no nomás hago stream, también cocinamos rico de vez en cuando. No, no es cierto, no de vez en cuando, pero hacemos comida rica. Hola, mi Jocelyn. Hola, Seremías. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Ah, la madre. Le pegué al cable que anda fallando. Luis Miguel, gracias por dejar tu me gusta. Bienvenido. Hola, Hilbert. Hoy, pues puro rush, ya sabes. ¿BR o qué? No he jugado en dos días, chavos. Vamos a ver qué tal. Hola, Sánchez. Gracias por compartir. A ver, Nicole dijo... Nicole, ¿huntas, compa? Y el otro que dijo que iba a entrar. A ver, los espero. Vamos a darle de una. Hola, Eduardo. Vamos a probar a la Sofía preciosa. Está bien bonita, chavos. Y me gusta más con máscara. Se ve bien chula. Hola, Nicolasa. A ver, voy a invitar a los que están porque el otro chicuelo no sé quién era. Hola, 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 bebús. Vámonos con la primera del día. ¿Qué onda, mi Aldo? ¿Cómo estás? Cara de cola. Jocelyn, muchas gracias por compartir. Ya me conecto. Entonces, sí, conecto. De ahorita los voy a ir invitando. Ahorita le vamos dando... Hola, Fernando. Hola, Manuel. Oigan, desde ayer en Acapulco está la super tormenta. Pero tormenta, chavos. No sé si ya se hizo ciclón. No es tormenta tropical. Pero no ha dejado de llorar, está delicioso el clima. Valórenme, chavos. Es para que yo estuviera echando mi cafecito ahorita con pan. Por ser día libre. Pero aquí me tienen. Ya me bañé. Sí, ando en pijamita. Bueno, esto es aportida, pero... Con lluvia uno se vuelve más flojo. ¿Quién da mi Brian? Es la Fernando. Aldo, gracias por tu like. A Eduardo, gracias por esas 100 estrellonas. Son las primeras del Steam. Precioso. Permíteme, te hago tu cing antes de... Que nos lleve la Nicolása en lo que te hago tu cing. Y la Nicolása. Muchas gracias, Eduardo, bebé. Si no te gusta bañar... O sea, me da huevo bañarme, pero sí me gusta bañarme porque pues la sensación rica de estar limpia. Muchas gracias, Eduardo. ¿Quién me anda cantando? Hola, Franklin. Hilbert, ¿cómo que un día si llevas más... Ay, la verga. A la madre, ¿quién no? Esa no fue que tú ni con... ¿Quién dijo esa grosería grandota? Yo sí dijeron... ¡Hala! Muchas gracias, Eduardo. Hasta que... No, pues no. Les digo, sí me da huevo bañarme, pero sí me gusta bañarme. O sea, imagínense, pues, estar limpio. Que luego con la lluvia uno ni se ensucia. Sí vienen un montón. Harley, bienvenido, precioso. Hola, Cristian. Hola, Juanca. Sí venían varios bebés. Ay, qué feo me tiré. Está preciosa la socia. Agarra, amigo, no mames. No mames, ya tengo gente. Y mi Sofía se trae un montón en agarrar. Bebes, aquí tenemos uno. En esa casita. A la madre, ¿cómo me lo veo? Está aquí adentro ahora. ¡No! ¿Qué pedo? Se me trabó y se me fue el audio. ¡No mames! No, me trabé aquí en la esquina. Mira, me buggeé. No puedo avanzar. ¿Visto? Me buggeé. Dejó de disparar. ¿Vieron eso? No mames. Está aquí adentro Nicole, el vato. Ah, ya sí. Pues ya se desbuggeó. Sí, mientras ya viene muerta la letra. Bebé, yo creo que voy a estar dos horitas, precioso. Hola, Juan. Hola, Juanca. Ayuya. Ay, perdón, Rey. Me moví. Es que está como buggeado mi juego. Se los pinky, prometo. Pepe, ¿viste? Hola, Francisco. Gracias, bebé. Obvio no tienen Mooney, ¿verdad? Digo, no tienen placas ni de pedo. Puedo ver si ese bato trae placas o no. ¿Qué pedo? ¿Qué? Cargué los shaders y todo. Francisco, un beso, bebé. Uy, Juan. Cargué los shaders y todo para que no se trabara. Y ve. La decepción, amigo. Dice que maté los dos con la habilidad del follito. Qué bueno, bebé. Porque estaban campeando así. Ve a los cochinones. No mames. Espérame, bebé, que no tengo placa, ¿eh? No voy a poder ir. Necesito, necesito placa. A ver, una faro. Sí, pero ocupa placa, compis. No traes ni una placa, ¿verdad, Nicole? A ver, déjame checo. Déjame checo aquí, a ver si hay. ¡Hola, Neftalí! No juegas con escopeta, no, bebé. Ahí voy. Nada más tengo una de 50, pero ahí voy. A ver. Gracias. Déjame ver si completo con otra de por acá. No, no hay. Pero ya con eso si quieres, vamos. Yo traigo 100 por lo menos. Ángelo, 1,197 días. ¿A cuántos días te salen los, Sofía? Al último, bebé. ¿Vamos, bebé? Ya, sí, chizo, madre. No, no muchas, pero jalo. Nicole, tengo a dos, bebé. Tengo a dos, tengo a dos, tengo a dos. Derribé a uno, pero viene el otro. ¿Qué pasa? 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 Nicole, Nicole, Nicole! ¡Ah, no! Nicolita, no tengo placos. ¿Rebobinó un compa? Nicole, no traigo placas, bebé Me mató, me mató, me mató Si no, vete, vete, nipex Ya se nos va a morir el 3, son 2, eh Sí, ya me remataron, vete ¿Para qué son los shaders? Se supone que Me voy a mutear para no molestarle a los Nicolás Se supone que evita que tengas Este, lag y cosas así Pero ve, viste, el BGC Nunca me había pasado tan horrible ¡Ah! ¡No mueves! Corre, pequeñas Y larmas Bueno, Chucky, ya te moriste una disculpita, pero tú te hace parate ¡Hola, Román! Sí, está chula la Sofía La Sofía está preciosa No digas mamadas, Mary Jane Se puso muy intenso desde el principio ¡Hola, Walter! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Armando! Bienvenidos a todos los que van llegando Gracias por eso, me gusta, me encanta, me divierta, me sorprende Pues otra, otra, sí está bien preciosa Me encantó, Román ¡Hola, Waltercito! Mira, te la voy a enseñar Y aparte le puedes poner máscara y se ve bien preciosa Denle, compas, no contó, no contó ¿Es una aplicación? ¿Cómo que es una aplicación, bebé? ¿Cómo que es una aplicación? Yo se la quiero Está bien preciosa Avísame para entrar Si quieres a la que sigue, Eduardo Porque pues esta nos morimos luego, luego Esta no contó A la que sigue, a la que sigue Después de esta entras Lo de los shaders No, Juan Alberto Para cargar los shaders Te vas exactamente en sonido Sonido y gráficos Le picas, creo que es en configuración Sonido y gráficos Le picas y hasta abajo viene shaders Cargas los shaders Tienes que reiniciar el juego Y se supone que ayuda Hola, Shelita ¿Cómo estás? Dice por tu like Se supone que ayuda Y ahorita yo no sé por qué tengo 70 Ah, porque estoy conectada Esperen Estoy conectada a una red lenta Permítanme O sea, no Ah, no Sí se conectó la Es que tengo dos redes En mi casa La 5G Y una 2.4 Pero ¿Quién te dijo que tengo 70? Hola, Juan René Romancito Y les espero compartir Hola, Rojano Luis, dame chance Es la segunda del stream Compa Apenas vamos empezando Hola, Cristian Darío Bienvenido Todos reventando el botón de like Vamos a llegar a las primeras 100 reacciones ¿Sí o qué? Llevamos apenas 70 reacciones De vez Ok, ¿están listos, compis? Ay, Dios ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas Buenos días Llevo así Buenas noches Buenas noches Buenos días Hola, Jesús Bienvenido Vámonos Vamos a Crash ¿O tienen miedo? Vamos a Crash Vienen un montón, eh Pónganse trucha Trae gripe No, bebé Me da como alergia A mí me gusta mucho la patriz La nena Nananana La papilla Mi primera nena ¡Mamés! De las primeras periche ¡Mantachuki, para ti! Güey, ya están aquí No, mami No puedo disparar Aquí ya tengo a uno, amigos No Son dos acá conmigo Cuidado Uno es escopetero Ya lo bajaron con otro escopeta ¡Ah! Hola, Ronald Eh, me iba a tomar Loro Tadina A ver, pero luego ¿Qué me pasa? Hola, Miguel Conmigo eran Eran dos escopeteros ¡Ay, a la madre! De cabera, Chorky Dame un escopetito ¡Ah, cabrón! Agua, Nicolás Acó conmigo Era un escopetero Pero tipo Ya se fue En una Helen Park La amarillita Amarillita Un rey también se murió No había visto No, ma No, ma Están ustedes Los viste Nicolás Los tienes En esa casita A tu izquierda Sí, ya lo viste Que era ninja, creo ¡No, mamis! Uy, buena Aguas que tenías Otro cerca, bebé ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mirte! ¡No, mamis! Chorky, échale paro ¡Hola, Petercito! ¿Cómo estás, bebé? Tienes dos a Nicolás Gracias, bebé ¡Hola, Carol, preciosa! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Peter! Te extrañé Yo también te extrañé Fue un día Pero te extrañé ¡Hola, Davies! Yo también los extrañé Preciosos No, Nicolás Está muerta Tiene a tres Tiene a tres Oh, my gosh Saúl, gracias por te hola ¡Ay, Víctor, Fabio, Jason, Carol! Gracias, precioso ¡Oh, Pilar! Pues vamos a cafetería, ¿no? Para tratar de caer por ellos O a Pantano por Chopper Ah, ya vi que te fuiste por Chopper ahí Yo voy por el de Pantano Hola, Víctor, Fabio, Jason Hola, precioso Ah, ¿vas por el jet? Ok Yo voy por el Chopper Y luego quedo adentro de la casa Va a estar medio complicado No, mami ¿Se aquí ya abrieron? Ah, la madre Tiene patineta Sí, sí, sí Ya mejor me voy Me iba a poner la plaquita Pero mejor fuga No traigo más que una PKM Ahorita lo tengo como de camino Hola, Ivancito Nomás es que se dejaron ir todos Ah, ya te agarró Chucky Buenísima, Chucky Bajo aquí rápido Voy a traer alguito más Para curarme Y listo Siento el juego súper lagueado Me parece que ahorita voy a reiniciar Se tarda un montón en agarrar las armas En todo, no sé qué pedo La cara de la Charlie Todos los que van llegando Buen día Preciosos ¿Cómo están? No, ya traes carro, bebé ¿Dónde te veo? Pues mejor termina de lootear Aquí, vea Ay, cómo me emperra Que se voy a esta cosa Aparte como que sigo escuchando el jet De verdad como que mi juego Está muy lenta ahorita Lo siento súper lento No sé qué onda ¿Dónde vas a ir, Nicolás? Ahí, ahí en pronto Pues mazo O si quieres ver en un dropsito Como tú quieras A cuál vas a ir Para ir al de A ver, ahí voy Hola, Chessy Claro que sí, Nicolás Te mando un beso preciosa Ahí voy contigo, bebé ¿Platica esa rueda? Sí Ricardici me dijo En el stream pasado O sea, antier Me dijo Deja de meterme a tu cuenta Para darte una sorpresa Y que Sí hay uno, Nicolás Bueno Agárrate su loot Ahí hay una holger Y vente, vámonos Hola, Banner Ajá Y la saqué Pues vamos por este, ¿no, bebés? Acá ya está el Chucky Nomás que tenemos Chuffer cerca Hola, Guzmán Bannercito Bienvenido Y viene, bebés Bien, bien Sí, amigo, vete Ahí Gracias Exactamente, Ronald Bueno, ayer ya que no pude jugar No la había podido estrenar A gusto Vamos por el último, ¿no, bebés? ¡Ay! Ya los vi Creo que está ahí el compa Mamis, no me funciona el deslizar ¿Qué pedo? Güey, no Voy a reiniciar en lo que Es uno nomás Bueno, no No por si me salvan ¿Qué pedo? Me traté de deslizar Y no hice nada a mi cosa Ayuda, Nicolás No quiero morir Gracias Bueno, ahorita reinicio ¿Qué tal la lluvia? Está bien intensa, ¿no, ma? O sea, de que ya llevo Un montón de rato Gracias, Nicolita Oye, ¿qué pedo? ¿De verdad no se puede deslizar Mi fucking mono o qué? ¿Nos vamos al que sigue, bebés? Ay, hay gente A ver Viene Chopper, viene Chopper Shining Mag La neta no creo que se quiere ¿Vamos por el de plata o qué? Ay, el electro está escuchando Cosmán, gracias por compartir Y la pinera, gracias por esos 348 días Vengan, vengan, vengan Aquí hay gente Mira, Nicole No, ya no digas No, bebé Pero no es por los edales Siento súper feo el juego Lo siento súper lento Vamos, vamos a ver Vamos con el Chucky Ya vamos a revolucionar Chucky Chucky se está moviendo Ay, a la madre Vámonos, Chucky Acá adelante hay gente Hay un Chopper Y hay otro Ok, yo creo que hay que Ah, no Bueno Nos podemos ir en ese Chopper Que también tiene un mito ¿Cómo ven? Ustedes dicen Quedaban dos armas todavía Nos vamos ¿A dónde les late, bebés? ¿Alguien agarra el Chopper? ¿De qué pasa? ¿Viene el coche? ¿Vienen el coche? ¿Vienen dos coches? Hola Arturo Gracias por esas 30 precioso Muchas horas de suerte, muchas gracias Sí Michelle, vamos a darle compi ¿Halo? ¿A la que sigue o qué? Hola Chani, ¿qué fue? Pues mamacita A ver, vamos Tengo una placa de 200, ¿alguien hace falta? ¿Tú traes? No voy Que están aquí a nuestra izquierda, ¿vamos o qué? O sea, bueno, ya entramos a zona, pero ¡Oh, Shala Michelle! Como ven, si nos acercamos Ahí están, aquí están, aquí están, miren Se ha tocado este ninja De aquí A ver, Kiko, tengo una laguera horrible Maldita moto Caímos por la voz de mi hablada, weón Maldita moto, cuatro cañonazos Y no se cayó, bro ¿Ya vieron por dónde? Van subiendo por 2.17 Está detrás de ese arbolito ¿A la madre? ¿Aquí tenemos a uno? Ahí otro ¡Ay, qué pedo! Wizz, habían buggeado a mi mamada Ya le di varios, ya le di varios Mames Va por arriba, va por arriba, va por arriba ¡Ay! Muero de comezón Le di un montón Ahí voy, bebé, ahí voy Ahí voy, voy, voy Ahí voy Y se fue en el carro Sí, sí, le di, yo vi Gracias, Nicolás ¿Cuándo sale Warzone Mobile? ¡Ay! Dije, me estoy quemando Sale como en diciembre, ¿no? Johnny, gracias por compartir, preciosa Gracias, Nicolás Aparte trae una comezón en la nariz Bien intensa Perro coraje No puedo jugar Ahí rascándome la nariz Cruzamos, ¿no, preciosas? ¿Dónde se fue? Vente, vente ¿Ah, no lo mataste? Sí, Michelito, que te vaya bien Sí, lo maté Pero se fue en el... Se fue en el... ¿En esa cosa? No, mami Vente, Nicolásita Hola, Jair, muchachas Sé precioso Hola, Benjamín Nicolás, ¿se subes o te quedas, compa? ¿Por qué marca aquí adelante esa cosa? ¿Será por el vato ese? Ah, no, dice que acá adelante Allá está, me está conviviendo A ver A ver ¿Por qué mi mono no aguanta tan? Hola, Mijail Buen día, precioso Están acá los del DC Y ya me vine Púrrele, mono Atrás, atrás No puedo fucking subir No mames ¿Cuántos son? Apenas voy, bebés Ya vi Entonces avanzamos Simón Ya vi, ya vi Vienen en patineta, bebés Y se están peleando acá adelante Nos van a hacer un chatwitch Ah, le van a decir a ver si puede compartir, preciosa Corran, 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 corran Nicolás, tenemos gente aquí adelante Vente, bebé No, mames Nicol, ¿te vas a quedar a pelear o no? Porque ya me vine para acá Y veo que ya te detuviste Acá abajo, a ver Y pichos cuercos Hola, José Tenemos que recibir, Nicol ¿Bordeamos por izquierda? Porque nos van a llegar los dos, ¿o qué? Son diferentes equipos Vente, 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 vente Vámonos, full izquierda Que se encuentren y se apelen Mira, vente, vente Corremos por acá Hola, Ortiz Hola, Jesús ¿Nicolás, a los ves? Yo también me atoré, güey ¡A la madre, Nicol! No, estoy... Ay, pinche ninja, güey Estoy harta de que se bugue esta mierda Estoy muerta, bebé Tira el pinche ninja, güey Y se bugueó Dale, dale, dale Metre, 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 metre No, ya Con la máquina de guerra, bro ¡Qué mamada de juego, neta! Perro, coraje Buenísima, Nicol Tienes a otra preciosa ¿Cuál squad down? Si nada más éramos dos, tarado No mames Déjenme reiniciar, neta ¿Qué pedo con el pinche bug del ninja? Con el bug de la esquina No puedes jugar a gusto ¡Qué coraje jugar así! A mí sí me molesta jugar con lajo Bueno, me imagino que a todos ya Que se te trabe, no manches Gracias, dale, batmancito Me caga jugar así Me caga, me molesta ¿Quién dijo que iba a entrar ahorita? ¿Quién iba a entrar? Tú, ¿verdad, Eduardo? ¿Cómo vamos con esas reacciones, preciosos? Siento cinco reacciones Sí, Mijail Sí, sí quiero cuando salga Warzone Claro que quiero jugar No mames Nicol se me trabó el fucking ninja Lo siento, bebé ¿Vas a descargar la shader? No, ya reinicié Ya, a ver si así queda Son los servidores del juego Pero de verdad, qué coraje, Karina O sea, de verdad Se echa a perder la La partida por eso Porque te matan No sé quién es Eduardo Creo que él es Eduardo Sí Vámonos No, se me trabó Sí, vi que estabas como No sé qué peg Sabes el juego pedorro Hola, Manuel Saludos Hola, Diana Me trabó esto aquí No mames Ah, reinicialo Te espero O sea, cierra la aplicación Te espero a que reinicies No te preocupes Ah, ya quedó Sí, no mames Qué chafa estar jugando así Pero ¿por qué? Si no ha habido como ni actualización Ni nada Cuando salga Warzone O ahí lo probarás Claro que sí Lo vamos a probar Sí No estoy nada acostumbrada Al Warzone Porque pues no lo he Jugado Dani Te mando un besote Abel Bienvenido Ajá No estoy acostumbrada Al Warzone Porque solamente jugué Una vez como el tipo tutorial Pero sí Jalo ¿Por qué no? Si probé el Apex Cuando salió Pórense Nomás que regrese La Nicolasa ¿Qué pasó? Ahorita voy Ya es lo último Se acaba la batería Y ya ¿Qué onda Nixon? Bienvenido Ay Vámonos ¿Por qué no me avisan Que ya Este sí Sí quiero robar Warzone Yo siento que va a estar bueno El Apex también me gustó Pero pues obviamente Muchos de ustedes No lo jugaban Pero sí me Me gustó el Warzone Digo el Warzone El Apex Así que seguramente El El Warzone Claro que ya Que lo vamos a probar Ya Estoy lista Esperemos Y no de lag Pero sí tengo Sí tengo alto el pin Para lo que normalmente Lo tengo Probablemente también sea eso Si Nicolás Aprueba la La danza del ¿Cómo se llama? A ver si Si ganamos así Bebé A ver Espera Au 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 Que ande conmigo Si te conozco Mucho más En la rapita Sé que tiene ganita Ni te puede subir Nicolás Seguramente Vamos a perder Compa En serio En Colombia San Valentín Gracias Así es Brian En México Lo celebramos Hasta febrero Dice que en Colombia Que en Medellín Colombia En México Yo si había escuchado Que se celebraba Otro Otro Diferente a México Pues Hola Mario En Colombia Tengo Y no Me estás engañando Brian A ver Nicolás Me va a investigar En México Se celebra El 14 de febrero La sofía Está bien preciosa Mira Está bien chulo Me gusta Vamos a ver ¿Para dónde Nicolás Granja? ¿Halo? ¿Cuál es Jordan? ¿Cuál es Ricardo? ¿Cuál es Granja Si quieres? Una y una Una en granja Una al contrato Una en granja Una al contrato Ricardo Abrece por tu like Estrenando Mona Pues le estrenamos El stream Pasado O sea Antier Pero ahorita Si todavía Más Está bien bonita Si vienen Amigos Gracias por Isadie ¿Vieron exactamente Dónde cayeron Ya ni vi No Yo No 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 Es broma Briancita Ricardo Gracias por Compartir Compá Pesan de haber Caído arriba Los compis ¿Vamos O qué? ¿Hola? Creo que no Está looteado Bebé Aquí hay un cargador Normal Bebé Ya vimos Dónde Están No Apenas vamos Compitas Están 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 No Vila A ver si hay alguna granada M4 Calle M4 Vaca Buenísima Vamos 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 Ay, a la madre Buena Voy, 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 voy ¿Me más reanima? No, ya se vino para acá Es aquí arriba, bebé Se bajó Bueno A ver si alcanzas la plaquita Sí Se falta otro, ¿eh? Porque fueron derribados ¡Hulí, Delta! Ah, sí, es cierto, bebé Ya me acordaba Que te habían hecho cirugía ¿Ya viste a dónde, Nicole? Sí La Bright ¿Ya lo viste? Detrás de la piedra No No, pero ahí voy Está detrás de la piedra Ok, ya lo vi ahora, sí Buena Ay, es otro, güey No digas mamadas Es otro Tú puedes Sí, ya lo tienes ahí Buenísima No, no lo había visto Yo dije Ya se movió el compi Gracias, se ve Gracias, compa ¿Cuál gracia? ¿Cuál gracia? Vamos a empezar De por si no nada Nicolás Vamos pasando Bueno Hola, Imanuel Salvador Hola, Henry Buen día ¿Cómo estás? Brian, gracias por compartir Precioso A los que van llegando Bienvenidos Abrieron autobuses En que el que usted está tomado Gracias, gracias, compa Rey Nomás que sube la Nicolás Agárrate Amacízate, Nicole Tommy, no festeje para nada El día del grito Ni comí nadar Sabruzo La Nicolás Ni Estuvo lloviendo Aparte acá en En Acapulco Entonces no hice nada Pero hoy sí voy a Hacer de comer bien Sabruzo Voy a Desquitar ¿A dónde, compis? ¿Sabe tú, compo? Véngase con la Nicolás Agárrese Ah, neta Pues saluditos, Tommy Claro que yes Están autobuses ¿Iremos a echar bala, chavos? ¿O qué? ¿O no quieren? ¿O vamos por el dropsito? Otro ¿A dónde quiera el compi, Rey? Sí, sí, Tommy No ha dejado de llover Desde ayer No, está como súper fuerte Pero obviamente Pues está constante Y hay muchas partes Inundadas Y dicen que exactamente Que hoy en la tarde Pega bien, bien El ciclón Pero sí, no te preocupes Muchas gracias Es precioso Pon VIP Pon VIP Hay chopper Por autobuses Y luego que venga para acá A todos los que van llegando Bienvenidas No olviden dejar su preciosa reacción Vamos a llegar a Doscientas reacciones Bebecitos En puerto hay gente, eh Los dos choppers Según yo vi como que se movieron Hola, Elenita ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo anda la Elenita, bebé? A ver, aquí tienen una placa Ahí dejé una plaquita de doscientos Nicolá aprovechaba Se quiso llevar las dos, amigos Yo ya traía ¿Cómo estás, amigo? ¿Y es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños, Elenita! ¡Feliz cumpleaños, Elenita, preciosa! ¿Qué vas a hacer para celebrar? Vámonos Que se va para la La ¿Cómo se llama? El dropcito Que Diosito te bendiga, bebé Que disfrutes mucho Ricardo, gracias por compartir Diosito quiere ir a un choque Es que ya van para los dos No, pues Vamos al de aquí No ha desaparecido Sí está el chopper Y va otro chopper Pero al otro, ¿no? Ay, amigos Ya desapareció, ¿verdad? Pues, ¿qué? Dimo que no vayamos a tirar bala Gracias, Chila ¿De qué? Mi Elenita, preciosa Te mando un abrazo muy grande No, manchen, chavos Desayunaron mucho No, pues ya vámonos a pata Ni por arriba Ni por abajo Ya desayunaron No se va a tirar ningún chopper Amigos No me está bien tocada ¿Vieron? Vámonos Yo no peleé Yo no peleé entre ellos Pero vamos, vamos Ellos también se tiraron Hay que llegar de metiches Nos ha pasado que nos llegue Un equipo metiche ¿Vamos? Vamos Ay, a la madre Ay, qué mensa Sí, bebé Está aquí arriba Ya lo mataste, ¿no? ¡No mames! Güey Pinche mamada Que no se desliza Ay, no Falta otro Porque este combo fue derribado Ay, no, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Mierda! ¡Portrago bala! No nos llaman Un metiche No me fucking importa Amigos, pues ya todos Tienen sus armas Pero ni pedo Vamos aquí a sanatorio ¿O qué? ¡Eli Marco! Ahí está el contrato ¿Vamos o qué? Agarré yo un M4 De alguien También A ver qué pedo Porque no viene otro drop Sí, todos los que van llegando Bienvenidos ¡Eso te leen! ¡Eso te leen! Mira, ya en el drop En el drop hay uno ¡Ay, no mames! ¡Ya vi! Está tocadísimo Nicole Ya le doy ¡No mames! ¡Güey, no puedo cambiar de arma! Está bien pinche lento Qué feo jugar de esa manera No mames Ahí tiene un cargadorcito No puedo cambiar de arma Como que el touch está horrible Sí Sí, soy Maite ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿Y qué? Volta Está bien tocado este compa Buenísima Porque todos traen M4 No traen ni un subfusil No, ma Sí Iba a decir Iba a decir lo mismo Todos traen M4 Ningún subfusil Descarga los shaders ¡Ya descargué los shaders! Y está fallando horrible Desde que inicié el juego No juegas con... No, bebé Pero es algo como del juego, ¿sabes? Y si vamos a pantano Por nuestro drop O sea, se cuenta Que desde hace rato Desde que inicié el juego Iniciando el juego Me atoré en una esquina Y no podía rushear Y ya aún así derribada No podía ¿Mande, bebé? Viene a chocar Ah, sí, sí Seguro va por el dropcito, ¿no? Y luego, este... Se siente bien lento el juego Te lo juro ¿Entraron dos a la casita? Va renocido ahí, eh Ay, no mames Ya vi uno acá ¿Mata a celda hasta arriba, bebé? No, acá está Derribado Yo maté a vos Ay, no pelees, Lenita No te preocupes Aquí lo que digan Sí, 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 sí Fue derribado el compi Así es que trucha No vamos Abrió en el verde De acá abajo ¿Crees que estén por acá? Pues dámonos a Zona ¿No, preciosos? Dale Ay, ya abrieron dropcito ¡Au! Franco Franco en 107 Limpia la pantalla Limpia la pantalla No, malo Tengo que caer En la calle Bien limpia la pantalla Y mis dedos no resbalaban O sea, quería echarle mugre O algo Tiene que venir alguien Por nuestra izquierda Ya había un compa acá Un Franco No mames Quedó tocadísimo A la madre Muerto directo ¿De dónde, bebé? Con la carretera Siento que arranco La carretera No, no creo que haya Haga stream En la noche, bebé Es una escuadra ¿Es una escuadra? Sí ¿Dónde están? Pero aquí mate a uno No es una escuadra No, no es una escuadra Andan intensas las partidas Y no es una escuadra ¿Qué? Ah, ok, 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 ok Ah, ok, 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 ok ¿Qué? 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 ¿Tienes un tiro? Aquí hay una... dice una amenaza pero... ¿Por donde wey? Mmm, ya lo tienen. Bueno. ¿Por allá? ¡Holi, Franklin! Mi espalda, mi espalda está. ¡Oh, my God! ¡Holi, Alex! Ok. ¿Está por allá? ¿Sí, Nicole? Ok. Sí, sí. Cuidame. 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 Ok. Ya lo vi. Está por acá. ¿Y cómo que por Dios o no? Te lo juro. Sí. Ganamos. Buena, compis. Alex y Maldo, gracias por compartir. ¡Sí! ¡Vamos por esas grandes reacciones, preciosos! Ve nomás. Ve nomás. Pan VIP, Pan VIP. ¿Cuántas reacciones llevamos? A ver, déjenme checar. Muy bien. Buenas, compitas. Ciento treinta y siete reacciones. A ver. Denle, 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 denle. Ya voy, ya voy. Amo, Chorpolo. Amo. Exacto, Franklin. GG. Ay, a ver si ahorita nos echamos una alcatraz. Me gustan, me gustan las alcatraz. Ay, me dio, me dio frito. De acá ha estado lloviendo, no ha salido para nada el sol. GG. Pan VIP, Pan VIP. A ver, preciosos. Déjenme nomás quito algo de aquí rápidamente. Espérenme. Hola, Lissandro. ¿Has jugado alcatraz? Sí, sí he jugado alcatraz. Me gusta alcatraz, de hecho. Me gusta, me gusta. A ver, espérenme. Espérenme, chiquillos, que ando checando algo nomás. Espérenme, chiquillos. Bienvenido alcatraz. Cranificaciones. Ahí está. ¿Algún día quisiera ir a Venezuela? Pues sí. Si se pudiese conocer cualquier otro país, debe ser bien padrísimo. Claro que es. Neta, Elena. A mí me salió el penúltimo tiro. El cuchillo, bueno, la navaja. Y pues al último La Sofía se pasa Adelante el coccito El cable A ver preciosos Vamos a planta Tienen miedo Vamos por el contrato ¿Qué? ¿Cómo estás compa? Bienvenido Vamos por el contrato ¿Halo? ¿Halo? Gracias por tu like, aborratita Vámonos Vámonos Y trucha porque vamos a tener muy cerca la plataforma Fernando, gracias por tu like Creo que sí se están yendo a plata Creo que no viene más que uno, ¿no? Claro Vamos directo Vamos aquí, ¿no? Creo que no viene nadie Preciosos Todo bien, Gabo ¿Ya no has hecho stream? Aquí tengo un compa No tengo placos Yo tengo No está adentro Sí, muerto Marcolino Realmente lo que traigo es marcolino A ver Tipo de aquí Hay plaquitas, ¿no? A la madre Qué cuidado Ya le robé plaquitas Muy bien El pana, Miguel Lichon Acá hay otro compa No me está bien tocado Bueno Aquí hay una patineta ¿Quién la quiere? Ahí la marqué El que llegue primero Nomás por eso Te pasas el lanzo Real o no? ¿Cómo ven? ¿Iremos a plata? A ver qué tal No, bebé Me quedé con las ganas De la cucu Legendaria Con eso de que me más Tiene ganas Ay, te pasas, Gabo Rata ¿Iremos o no? ¿Cómo ven? ¿Por qué mi mamá está tirando tantas cosas? A ver ¿Qué pasa? ¿Cabe alguien más, compas? ¿Quién suba? Hola, Amy Hola, Oscar Bueno, Dark Allá te vemos Si no hay gente, pues venimos rápido Con el chopper ¿En serio, Elena? Ay, yo la quiero Yo quiero Sí, ahí ya vieron Sube, mono, no mames Mi mono sin subir, ¿qué pedo? Buena Ya no sé para qué agarró Moni, pero bueno ¿Queda otra, bebés? No, mamá ¿No, preciosas? ¿Oy, loba el Casanova es el gaborratita? ¿Ah? Bajo por ustedes, bebés Gracias por esas 30, precioso Ya sabes Ganando como siempre ¿Vamos pasando? Vamos a ver si hay gente, ¿no? Si no, nos vamos a un dropcito rosa La Pablo Ojalá, dice La Martín Herrera Bienvenido A ver, guállense Si no, ya nos vamos Checamos Checamos a ver cuántas hay No hubo amigos Ah, bueno, después Por dropcito Luis, hola ¿Siempre juegas cargando el iPhone? No, de hecho Nunca juego cargando el iPhone A menos que sea como stream largo, bebé Y ya se me esté acabando la batería Pero no No, este no es el cargador Es lo que utilizo para Poder transmitir, bebé Y ya de aquí nos damos al de pipe, amigos O al de la... Bueno, vamos por este Y ya vamos por los demás Para atraer todas nuestras armitas ¿Qué onda, Kael? ¿Cómo estás, compi? Dios, ¿por qué se fueron nadando? Vámonos, pues, Nicolás O se van a cruzar ellos Ya que lleguen a la orilla Vamos por ustedes Ay, no Acá abajo No te vayas a estrellar, Chopper ¿Dónde está, Nicolásita? Vamos, compis Vamos a rushear ¿Cuántas wins? Ya llevamos unas, eh A menos, amigos Quiero rushear He estado muy tranquila esta partida, ¿no? El de pipe Bueno, vamos a por ahí No, 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 no Me voy a tirar por uno, bebés ¿Agarran el Chopper? No, no, no A la madre, son más ¿Dónde está, Nicol? No, no, está en el loop Mate a uno, mate a uno Arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Viene otro Viene otro Viene otro, nomás es uno Nomás es uno Pero escopeta Bebé, dale Tú lo puedes espaldear Ay, Dark Yo me había tumbado ¿Alguien? Cuérdame Por favor ¡Hola, Adrián! Mi caja es la otra La que está Bebé, pero Cubre, cubre, Dark Porque hay una escopetera, bebé Exactamente Esa es mía Esa es mía Una vuelta Ay, ¿cómo se lo pararon? Buena Buena, Johnny, buena ¿Dónde está? Ay Está aquí, está Está aquí, está Eh, eh Otro adentro Otro adentro Lo va a quemar Está en la esquina, eh Ay, mira No, la mierda, la mierda, la mierda La mierda, huevón La mierda, mano La mierda, ese tipo La mierda, huevón Lo va a parar, lo va a parar Todo tuyo Eso es, no joda Les voy a hacer baile Para que se lo esquive Ay, no es cierto Te pones a bailar, malita zorra Cállate, qué tóxico Pues, ¿pa' qué son los emotes, pinche manco? Órale, otra bailecita Para que le arda Eh, no Quien ya anda bien metido Ya sabes por dónde eres tú, compa, ve A todo tu equipo Eh, eh, eh Quédense a ver Para que aprendan a jugar ¿Dónde te bajaste? ¿Qué es esto? A todo tu equipo No me importa ¿Quiénes están muertos? ¿Quiénes están muertos? Sí, huyendo y mira Nosotros somos muertos Ni modo pues Los muertos Pero con dignidad Los muertos no hablan con dignidad Oilo Sí, en serio Danasco Pues así es el juego No me importa No me importa Eh, eh Otro baile Otro baile Los muertos no hablan Les ardió Pues que los matara una mujer ¿Verdad? Manquitos Los ardió Quédense Para que vean Cómo ganamos Simón Simón Adiós Manco Adiós Manco ¿Cómo les arde Que uno les gane? ¿Qué pedo? Nomás por hacerle Un bailecito Si ellos estaban hablando Ahora no se les puede bailar Chesmancos Huyendo Dicen Entonces me quedo parada Para que me mates Mancos Caras De cola Pues si no es O sea ¿Qué pedo? ¿Cómo con dignidad En el juego? Pues si están todas las armas Ni modo que no las uses Esa mamada ¿Qué? Yo te puedo pasar Una de 200 Yo también Pues es que Si es de escuadra Ni modo que ¿Qué? ¿Qué ha esperado El compa? A ver Nos quedan 16 Yo creo que sí son reales Sí, Pablito Por favor Escríbeme en privado No he checado los mensajes Perdóname Hoy los reviso Hoy te prometo Ahora que los reviso Si andé a quedar algunos ¿No viste si venían En el vuelo Nicole? No Se escuchan acá abajo ¿No? Acá hay uno En el trot Ahí es Ahí es donde lo marqué Ya lo vi Tiene escopeta Se me perdió Ya lo vi Está tocadísimo Pero tocadísimo Alguien que me cure Y alguien que se vaya Por el compa Se los juro Y se los juro Y que lo dejé tocado Ah, perfecto Pablito Ahorita lo checo Bebé Gracias ¿Cuánto tengo Para reanimarte, bebé? Gracias, chiquitos Te mando y voy ¿Para dónde se fue el compa, preciosos? Te acabo de superar Buenísima Buenísima ¿Qué pedo? ¿Dónde? Y ya vi Nicole, lo voy a salvar, ¿va? No, va Yo lo dejé tocado Simón Está atrás del árbol Está en 205 Pero aquí ya lo estoy curando Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse ¿Quién no me va a amar? Ya vi al compa Ay, a la madre No, mamis Me mataron de acá arriba, bebés Están ahí con ustedes Está abajito el compa Al frente está No, bebé Hay uno abajo Es el que me mató Enfrente hay uno Que es el franco Pero abajo es el que me mató Con M4 Nicole ya lo vio Lo está persiguiendo Te cayó, Nicole No Hola, Bel ¿Cómo estás? Te tiró otro Te tiró otro, bebé Atrás de ti No, mamis Y... No, Dark No caigas ahí Están todos No No Ay, no Perdón Le moví Pon VIP Pon VIP No, pues Trata Trata de lootear Un poquillo en lo que Es un escopetero Sí Y andan juntitos Ya, por favor Aprende a usar la Escopeta, ¿no? Para que seas la escopetera De nuestro equipo ¿Cómo estás, Abel? Gracias por tu like, Abel Y por... 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 Por acá Por acá Por acá Se dieron a Peppa, que a mi me están dando pero no veo donde es Creo que agarraron tu arma ¿Cuál? ¿La mía? ¿Las caras de cola? Pues sí, pues sí, porque ya estaba abierto el dropcito Yo no creo que haya habido armitas Nada más vas contra 10 ahora, tú puedes Y ya estás en zona, ¿qué más quieres? ¿La chopper? ¿En serio sacó la chopper? Vamos a ver si es cierto que la revienta con esa chopper Siento que la chopper me pone muy lenta Sí, a mí también, sí está pesada Pues es como la RP de PKM, ¿no? Ya la aventaron a esta mamada ¿Dónde tienes? Oh por Dios Oh por Dios Está subiendo Se va a subir por la... Por la parte de atrás ¿Qué onda, Marcito? ¿Qué onda, Marcito? ¿Qué onda, Marcito? Si te vienen, fíjate por dónde están Porque ahorita vas a tener que volar Walter, Spawn, Optify, precioso Están hasta tu derecha Bueno, unos están a tu derecha Porque yo también vi que uno había subido Pero ya lo mataron, ahí está la caja No, ahí te va subiendo uno Aprovecha, aprovecha, aprovecha Dale, bebé Se tiró Ya te tienes que tirar, ya tírate, ya tírate Pero quédate arribita de por ahí Dale, bebé Dale, bebé Nooo ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Bienvenido Nooo Ni moyo Ya ni pecho, chiquillos Le damos al ratito, va precioso Yo creo que sí hago stream en la noche Pero por mientras yo me voy a cocinar Le damos más tardecito Que disfruten de su sabadito, besito Ayo El gaborrata Bebés, ya me voy Voy a hacer de comer Porque ya tengo hambre Voy a hacer unas cosas bien deliciosas de cocinar Y que me va a tardar Entonces ya me voy a cocinar Pero yo creo que en la noche En la noche los veo un casi un ratito, va Muchas gracias por acompañarme, precioso Sí, gaborrata, hice stream corto Pero en la noche yo creo que los veo En la noche hacemos un ratillo stream Gracias por acompañarme Gracias por las estrellas Por las compartidas Por jugar, por todo Que tengan un hermoso sabadito Que disfruten, bebés Gracias, gaborratita Besitos para...